Saludos familia de Sabra Jesús, su administrador de Grupo Autónomo sobre Lucha Libre y por medio de este video les quiero invitar muy cordialmente a que miren este jueves, jueves 2 de junio, no se pueden perder estos Instagram Live porque vamos a tener a todos los leyendas de la Lucha Libre 2 Superestrellas, a la 1 de la tarde vamos a tener al ex luchador de la WWE, Gangrel, a las 2 de la tarde de Puerto Rico vamos a tener al Dios Lucifer de la Lucha Libre, Chiqui Stark y a las 3 de la tarde vamos a tener desde México a Hustly Glamour, así que miren acompáñame todos los días, pero este día va a ser muy especial, va a ser algo de oro, recuerden, 2 Superestrellas, 2 Leyendas, así que todo hora de Puerto Rico, que se espere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!